Música Sabemos que hay personas, Claudia, que se dedican, que limpian, historial, que se dedican a eso, que dicen, bueno, este dinero, vamos a ver cómo lo coloco, que tienen experiencia y de alguna manera, de forma deliberada, saben que están haciendo algo por vulnerar la ley. Hay otros profesionales que igual pueden que nos estén mirando, un contable o un profesional que trabaje, un ingeniero, que lo contrate una empresa que parezca bullante, que parezca, tú vas a administrar esta discoteca y él va con todo, a mandar y quién sabe si realmente ignora que eso es producto de lavado de activos y entonces resulta acusado. ¿Cómo pueden hacer los profesionales para tener, y si tú crees que siempre la gente en el fondo sabe, cuando en un sitio se está lavando? Fíjate, cuando nosotros hablamos del tema de narcotráfico y de lavado de activos, siempre, obligatoriamente, tenemos que hablar del tema de integridad y de ética, porque es un acompañamiento de una decisión que cada quien toma en un punto determinado cuando le hacen ese ofrecimiento, o cuando tú te vas dando cuenta de situaciones que van ocurriendo dentro de la operatividad o dentro del trabajo que te han ofrecido, y de las cosas que te están diciendo o que te están solicitando, que va más allá de lo que cada quien sabe, que es correcto, que no es correcto, o lo que la gente sabe, lo que es la línea entre lo blanco y negro, o esa famosa línea gris, hasta dónde me aproximo y en qué momento cruzo esa línea, y ya entonces comprometo mi responsabilidad, como anteriormente decíamos. Entonces, como profesionales, todos hemos, dentro de la universidad, cursado por lo menos una materia que tiene que ver con la ética, y hay profesiones que están muy atadas y tienen su propio código de ética. En el caso de los contables, son sujetos obligados, en la ley 155-17, o sea que obligatoriamente tienen que tener conocimiento de toda esta estructura, de sus metodologías, estudiarse la ley, saber cuáles son sus obligaciones de reportar ante las autoridades, tener un programa de cumplimiento, aunque sea una persona física, la ley es muy clara, porque usted solamente sea una empresa, y cuando usted se desempeña en la labor de esa profesión, que esté establecida como un sujeto obligado. En ese sentido, entonces, no pueden alegarme desconocimiento. A partir mínimo de la ley 155-17, o sea, del 2017, no me pueden alegar desconocimiento porque ellos están llamados a conocer. Por ende, no pueden tener la famosa ceguera voluntaria, o en típico dominicano, hacerse loco. A ver, es una ignorancia conveniente. No pueden absolutamente, están llamados a eso. Y el que no lo sepa, pues entonces le voy a sugerir que vaya a buscar esa ley, y se ponga a leerla y se ponga al día. Porque le puede costar su libertad. Claramente, se ponga al día, puede ir a la página de la DGI, porque su ente supervisor para temas de prevención de lavado de activos, es el departamento de prevención de lavado de activos de la DGI, va a ir a su página, va a encontrar mucha información, inclusive hasta cursos gratis, para que conozca de la ley y las obligaciones que tiene ante ese ente supervisor. Eso es lo primero. Pero, en el fondo, todo ser humano siempre va a saber cuando las cosas están mal hechas, o cuando las cosas están bien hechas. Tiene que tener un sentido sobre eso. Pero igual, hay muchas cantidades de personas que cuando entran a un establecimiento, no conocen la realidad de la situación, porque la gran mayoría de estas situaciones ocurren en un núcleo cerrado. Y son fachadas. O sea, tenemos el negocio, donde todo opera normalmente, y luego tenemos el paralelo, que es donde está ocurriendo la actividad criminal. Y entonces, claramente... Puede perderse. Puede perderse. Pero, hablemos de las mujeres, las esposas, esas no son sujetos obligados, esposas y amantes. Esas no son sujetos obligados, pero sí, es importante que ellas están viviendo en unas condiciones, en muchas ocasiones de lujo, de privilegio, que también usted tiene que llamar la atención de dónde provienen todas esas riquezas, cuando lo que usted está viendo es que, bueno, trabaja en ciertos negocios, y que no necesariamente a los tantos años que tienen juntos, cuando se inició no tenía tanta riqueza. ¿Pero eso compromete tu responsabilidad penal? Lo que puede comprometer es, si de ahí se ha beneficiado, también obteniendo un negocio, en algunas ocasiones le ponen un negocio a la pareja, que de ahí también, pues, entonces se lucra. Entonces, el origen de los fondos... Ah, y se lava ahí en ese negocio. Entonces, no necesariamente se esté lavando, pero sí el origen del fondo para poner ese negocio... Es ilícito. Es ilícito, entonces arrastra ahí, entonces, también a ese negocio que se montó, y si la pareja, entonces, también está involucrada, como que es dueña, y aparece en la documentación ilegal, pues, entonces la va a arrastrar. En muchas ocasiones, también es por un asunto de presión. De presión, para que obtengamos más informaciones del principal, en este caso, pues, el del señor César Emilia Peralta, para igualmente tratar de ver si él sale o hace alguna negociación, se ha dicho que hay negociaciones donde él estaría dispuesto a hacer algún tipo de entrega de su persona a unas autoridades específicas, eso igual. Pero si nos vamos a otro caso, también reciente a nivel internacional, el caso del Chapo Guzmán, cuando fue aprendido y, pues, entonces enviado a los Estados Unidos, la esposa sí no fue involucrada, aunque sí le tenían seguimiento y casos, porque ella sí se benefició, tenía empresas a su nombre, de cosas personales de ella, e inclusive a hijos del Chapo que tienen empresas, y que el dinero principal, pues, origina de actividad, del dinero que su padre les dio, que obviamente ha quedado establecido que es un origen ilícito. Entonces, eso sí, pues, compromete su responsabilidad. ¿Hasta qué punto, entonces, llegará eso a desarrollarse más en la justicia? Va a depender de si él, la persona, hace una buena negociación con las autoridades, que en el caso de Chapo Guzmán, aparentemente sí lo fue en ese sentido. Generalmente esto es un menudo de canje. Sí. Termina siendo. Sí, como un as debajo de la manga para poder hacer, entonces, otras negociaciones favorables. Pero eso es, digamos, debe saber, porque lo que pasa es que dice, bueno, mi marido era rico y yo no tenía por qué. Sí, todo se sabe, y sobre todo la pareja, la pareja tiene muchas influencias en las decisiones, en que sí, en que no, cómo viene su dinero y los lujos en que se benefició, obviamente. Es imposible que desconozca ciertas situaciones. ¿Pero eso no te compromete porque tú no estás obligada a denunciar a tu pareja? Bueno, yo no conozco esa parte de la legislación aquí. Sí. En otros países sí la está, sí está establecida. Ah, en otros sí, pero aquí creo que tú... Pero me parece que inclusive la pareja actual, no desconozco si están casados o no, me parece que no están casados, entonces ya estaríamos hablando de... Pero están jugando por los regalos que recibió, que no pueden justificar, que... No, obviamente, exacto, entonces si caemos a esa parte, ella no tiene justificación porque si no tiene un trabajo fijo donde pueda justificar una cantidad de dinero que ella genera o que pague, que le paguen, perdón, si es empleada, pues entonces no puede justificar los activos que tiene y cómo los obtuvo. Decía Sobeida Félix, esa es una pregunta que no se la hacen a los militares y a los policías de este país porque conozco a muchos que tienen muchísimos y nadie le pregunta dónde los sacan. Cuando le preguntaron de su caso, porque ella decía que no le había preguntado a su pareja. Gracias, Claudia, por estar esta mañana. Muchísimas gracias a Claudia Álvarez y gracias también, por supuesto, a ustedes. Mañana es otro día, aquí nos encontramos. Gracias.